Rápido nos llama Juliana, porque hay un vecino que anda atacando a palazos, a otros vecinos. ¿Qué preocupación? Estamos en vivo con vos, Juliana. ¿Cómo estás, Guille? Buenas tardes. Bueno, este es un conflicto vecinal que ha escalado a niveles ya inmanejables, brutales, y donde impera el salvajismo, por supuesto, que se corre la lógica. Cuando ustedes vean las imágenes de este hombre que ataca con una pala a sus vecinos, podrán apreciarlo a simple vista, la brutalidad del hecho. Quiero mostrarles quiénes son los grupos antagónicos. ¿De aquel lado el vecino? ¿Lo estás viendo? Bueno, ahí ves un hombre que está apaleando a sus vecinos, y además ves unos perros mordedores que tienen entrenados a tal fin. Aquella casa que les mostrábamos es la del atacante. Y ahora vamos a ir con las víctimas. Se está retirando la policía en este momento. Las víctimas son Jonathan y Luz, y su bebita de dos años, están heridos de gravedad. Él tiene una contusión en la cabeza muy importante, porque recuerden que le pegó con una pala, ni más ni menos. Y estos perros que citábamos además, mordieron la pierna de su pareja, y no sé si de él también. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Sí, la mía también, y la de mi pareja también, que acaba de entrar a casa, pues está con la nena. ¡Bravísimo! Me acaba de hablar la policía y me van a llevar a Lanús con el médico forense para investigarme bien qué es lo que pasó, porque no me dieron mucha bola cuando me cosieron la cabeza. O sea, fuimos a parar a un hospital en el cual estaba muy colapsado, me pudieron coser, salvarme la vida, pero el dedo me quedó así. Sí, tengo otras lesiones en el cuerpo, tengo golpes en la costilla, tengo golpes en la cabeza, tengo el tajo acá que dos puntos no me los pudieron cerrar porque tengo pelo, tenía el pelo largo yo, entonces me quedó abierto acá y acá abajo porque no podían cerrar y necesitaban ver si se infectaba o no. ¿Cuándo ocurre todo esto? Esto ocurre el domingo a las once y media de la noche. Podemos ir acercándonos a la esquina y quiero por favor que me cuentes cómo es la convivencia con este sujeto que no sabemos si tiene un problema mental, si tiene un problema con ustedes en particular o con todos los vecinos. Exacto, sí, mirá, problemas tiene con todos los vecinos en sí por el simple hecho de que nadie le hace nada. Partimos por ahí, nadie le hace nada. O sea, el ataque no tiene un fundamento. Exacto, exacto, no tiene un criterio que lo avale porque él solamente sale a chupar o a drogarse y si puede pasar alguien y se la puede agarrar con esa persona, va y se la agarra con esa persona. Él es así, no tiene problema. ¿Y en esta oportunidad, la del domingo, cómo se desatan los hechos? El domingo se desatan los hechos porque él a las siete de la tarde viene a buscar a mi pareja a increparla a la puerta de la casa, amenazarla de muerte a ella, a mi hija, a decirle que iba a prender fuego a la casa y que ella sabía que yo no estaba. Yo la juraba, yo trabajo. Claro. Y vino a amenazarla. Llamó a la policía a ella, la policía le dijo que se quede tranquila, que vaya a hacer la denuncia, pero ella la denuncia no podía hacer porque iba a dejar la casa sola. Claro. Entonces se quedó acá y me mandó un mensaje a mí. Cuando me manda el mensaje a mí me dice, mirá, pasó esto, esto, lo otro, fíjate qué podés hacer, que esto, que lo otro, me llama y le digo, hablo con el trabajo y vengo. ¿Y viniste? Vine corriendo. Como pude, yo trabajo en Palermo, tengo un viaje hasta allá. Llego acá y lo primero que hice fue ir a buscarlo a él. Yo, si se ve en el video, si se ve en todo lo que son las pruebas, no tengo nada en la mano. No lo vine a buscar con un cuchillo, como él dice, para matarlo. Nada de eso. Claro, este hombre, vení, acompáñame, que quiero mostrar. Este hombre se llama... Ah, ¿no podés cruzar? No, voy para allá directamente. Ok, ok. Este hombre se llama... Ojo. Bueno, la casa es la que estamos mostrando. No vaya a salir, Juliana, ¿eh? Sí, Germán Andrés García. Y la verdad es que este hombre estaba deambulando por el lugar. Él vive con su mamá, que es una persona mayor, que es una persona con la que intentaremos hablar, porque ella sí tiene un tono pacífico, pero lo que no entendemos es la violencia de este sujeto, que él dice que vos fuiste a ingresar a su casa. No, no, fui a buscarlo para que me dé una respuesta, porque él hizo eso a mi hija, porque mi nena ahora quedó traumada, no quiere salir, no quiere jugar, no quiere hacer nada. Y lo primero que hizo fue, cuando abrió la puerta, salir con una pala. Yo le golpeé la puerta, le golpeé la puerta, le golpeé la puerta, le golpeé la puerta, y lo primero que él hizo es salir con una pala. Salió con una pala, me defendí, la ligue acá en el dedo primero, y a la segunda la ligue en la cabeza. Y a todo esto igual él seguía. Yo una vez que ligo el palazo en la cabeza, caigo al suelo, se ve en el video, y me sigue pegando él. Ahora, ¿ustedes tienen perimetral? No. No. ¿La policía recién qué les dijo? La policía vino a darnos una mano con respecto a que él no tiene ninguna denuncia hecha mía. O sea, el papel que mostró hoy a la tarde... ¿Vos no le hiciste la denuncia por lo que le hizo? No, nosotros lo hicimos por fiscalía, no por comisaría. Sí. Por fiscalía. Pero el oficial me acaba de contar que primero hay que pasarlo por comisaría. No estoy tan segura de que sea así. ¿Se puede ir a la fiscalía directamente? Exacto, exacto. Pero tarda un poco más por el hecho del fiscal. ¿Viriana? Si la aprueba o no, si la dejan ahí a la causa. Eso es más que nada. Claro. Sí, sí, te escucho, Guille. ¿Estás muy lejos de la casa? Ojo. No, me mandás un minutito, vos no cruces, ¿eh? Ojo. A ver, la mamá se llama Celia. Él no está... Hay una persona allá de Capucha Roja que no sé quién es. Ah, ¿es un amigo tuyo? Ok, ok. Bueno. A ver. Entra con precaución porque la verdad que... Chicos, estados alterados. No sé si les pasa. Celia. Ahí están los perros. Celia. Celia o Germán. Todo el tiempo describimos este tipo de hechos, pero cuando llegan a estos niveles de violencia... Celia. Son perros mordedores. Son perros entrenados. Él vive con una señora de 83 años. La casa claramente no tiene mantenimiento. Y los perros ladran de una forma bastante particular, como nerviosos, ¿no? Bueno, por seguridad puede ser, pero le hay a atacar a un vecino. Embarazada. Sí, bueno. Claro. La mamá de una nena de dos años. ¿El hombre está en libertad? ¿El hombre está en libertad, Julio? ¿El hombre está en libertad? Estuvo merodeando hoy. Celia. Más que quedó el registro, ¿no? A ver, nosotros tenemos en conocimiento que esta mujer no sale de la casa. Incluso lo que dicen... Bueno, Jonathan, ahora se lo vamos a volver a preguntar. Ahí está. A ver. Atención. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Germán. Sí, yo soy la víctima. Recién vengo de hablar con mi abogado. Mi mamá está acá. ¿No estás armado? No. ¿Qué? Si fue el domingo. Yo fui la víctima. Es fue el homicidio. Tranquilo. ¿Me puedes atar, por favor? Son dos años. Vení, mamá. Vamos a hablar. ¿Talió? ¿Talió, Germán? ¿Cómo está? La mamá. ¿Tenés? Buenas tardes. Hola, aquí está. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Sí, mirá. ¿Podés salir, no? Sí, obvio. No, no, no. Mirá, sí, no. Pasé la llave que demuestra la sangre. Porque esto fue un hecho a... ¿Qué lío? Fui víctima, mirá. Acá y acá. ¿Sabés por qué? Pues le dije... Yo venía de toda el mate. Y yo estaba medio cruzado. Pero crucé y siempre esta gente me ve con cara de hacerme... Algo mal. Y bueno, yo le dije verbalmente... ¿Te miran mal? Sí, y el problema siempre... Como que me quieren enrejar, me quieren ver muerto. Me quieren desean el mal. Pero, te hago una pregunta, Germán. Para ver que voy a postarte la sangre. Para ver. Pero... ¿Seria? Bueno, es una pelea entre vecinos... No puedo estar bien. No, no, no. A mí me da... Yo no sé si usted está bien con su hijo. ¿Está bien? Porque dicen que usted es víctima de él. ¿Eso no es así? ¿Cómo? No, quiero... Quiero saber si usted está bien físicamente. Estamos bien físicamente. Esta estuvo operada. Yo tengo que operarme mañana. A ver, la versión que hay es... Bueno, que este hombre, Germán, además de atacar a su vecino... Yo pido a la comisaría con calma, con tranquilidad. No queremos nada raro. No, no, no. Están alimentando a ellos. Está mal por la situación. La situación es que estamos viviendo porque ellos nos están diciendo el mal totalmente. No, a ver. Ellos están heridos. Él está herido. Nosotros lo vimos. Entraron a mi casa. Cuidado con los perros, por favor, eh. Son cachorritos. Tienen dos años. Pero muerden. Sí, pero le pegó unos tarascones. Sí, unos tarascones. Ya voy, Jonathan, un segundo, eh. Dame. Bueno, yo tengo la perimetral. Vos tenés perimetral. Sí, porque... La justicia es una perimetral. Mirá, entraron acá. ¿En dónde entraron? Por favor, no... Bueno, ellos venían acá con la criatura. Por favor, esto no es confrontativo. Yo no quiero que se... No, 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 no. Jonathan está enfrente ahora. No, 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 por eso. No queremos que sea... Bueno. De ninguna manera. Entraron de acá. Sí. Entraron, partieron a la puerta. Es más, lo rompieron. Pero, ¿con qué objeto él partearía la puerta? Bueno, y sacó un cuchillo. Sí. Así, con forma de gancho. Sí. Entraron. Bueno. Y yo estaba adentro. Y, bueno, entraron los dos. Y acá está toda la sangre. Dos. Para él y su mujer. Él y otro amigo, no sé, el cuñado. Y bueno, yo... Pero, ¿para qué? ¿Para qué ellos? Para acuchillarme. ¿Por qué? Sí, estás herido. Estoy herido. Estoy acá, mirá, no es... Eso es en el medio de la pelea que nosotros vemos que está filmada. Y es que me tuve que defender como un ser humano. O sea, yo lo primero agarré... ¿Por qué existe un conflicto entre ustedes? Porque, no sé, me tiene bronca. Son gente comentillera. Son gente que... Mi mamá pobre hace cuatro años fue operada. Está flaca por eso. Yo estoy sin fondo de trabajo. Es más... Vos estás sin trabajo. Vos estás... Te puedo hacer una... Estás llegando currícula en todo el lado. Vos estás en consumo. Estás con tratamiento psiquiátrico. No, no, no. Nada de ninguna de esas versiones es cierto. Estoy invento de ello. Además, yo fui a la comisaría. Señora, venga, Celia, Celia. Mamá, yo vengo de la comisaría. Le comenté. ¿Vos hiciste una denuncia? Pero, por supuesto, si entraron a mi vivienda a matarme. Sí, vino con el cuchillo. Y bueno... Nosotros hablamos con Yonat, que es una persona muy sensata, pacífica. Sí, sí, pero tiene... Me decía todo el mal él. ¿Hay alguna forma de que esta convivencia se pueda dar en términos normales? Porque no se pueden terminar agrediendo. No se puede. Después que él tuvo hace dos años el hijo, me empezó a, como, no sé, a hacerme la vida imposible. Encima yo hago otras cosas. Tengo mis cosas laborales. O sea, yo soy artista, vendo cuadros, hago eventos y ellas lo saben muy bien. Yo tengo problemas. Cálcula la vesícula. Mañana me tienen que ir a un estesiólogo. A ver, ¿cómo empezó el conflicto? Un segundo, no se vayan, no se retiren. Mira, la verdad es que ellos... Vení, vení, Johnny. ¿Cómo te pregunto? Primero, por las heridas que él tiene. Porque él tiene heridas. ¿Vos las hiciste en el medio del combate? Exacto, sí, sí, sí. O sea, fueron un acto de... Sí, yo me hago cargo si fue un acto de defensa. ¿Cómo empezó el conflicto? Más allá del domingo, evidentemente, tiene antecedentes esto. Sí, sí, esto viene ya hace años, la persona no está bien de la cabeza y todo el tiempo que pueda amenazar o que pueda agarrársela con algún vecino, lo hace. O sea, lo... ¿Cómo se puede establecer una convivencia pacífica? ¿No se puede mudar ninguno de los dos? ¿No se pueden seguir atacando los dos? No, 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 yo no quiero ninguna convivencia pacífica con él. Es más, quiero que esté encerrado. ¿Qué querés? Quiero que esté encerrado. ¿Por qué es lo que se merece? Porque yo no puedo seguir dejando a mi hija que salga a comprar con mi pareja. Necesito una evaluación psiquiátrica. Sí, te escucho, Guille, perdón. Que básicamente... Sí, sí, sí. Que no vaya a escalar esto... Básicamente, él necesita estar encerrado. Él necesita estar encerrado. Te escuchamos. Sí, Juliana, que no vaya a escalar esto. No, no, pará. No, no, pará, pará, pará. Es un asesino. Bueno, bueno, ya. Pará. Pará, Germán, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, los dos tienen oportunidad de hablar. Dame un segundo. ¿Cómo estás? Mi hija está toda traumada. Dos años tiene la nena. Vamos a separarlos, porque esto puede escalar. Juliana, por ahí vamos a exacerbar, así que nos retiramos. Y que la policía tome cartas en el asunto. Rodrigo, pelea entre vecinos, ¿eh? Sí, claro, claramente. Bueno, estas situaciones son complejas, digamos, siempre lo mejor quizá. No queremos exacerbar. No, a la puerta. Bueno.